...Sports, 32, balón quieto, le apuntarán al 6 Gentiletti, encontrarán al 11 Jara, será el turno del 13 Alemandi, centro Pedroso que no puede, salió mal, pelota atrás, y contra para Salta, contra para Salta, contra para Salta, y San Lorenzo tiene problemas cuando hay contras, viene la selección, Man no quiere, el 14 está esperando por el medio, Quiroga, a ver si lo ve la Quiroga, se recuperó Bufarini. Sí, Bufarini y Aguiar entendieron que había que regresar rápido y bien, Bufarini contra el hombre que llevaba la pelota, y Aguiar haciendo la cobertura por el medio, para no generar una desventaja en cuanto a cantidad de futbolistas. Se talentó Bufarini, lo probaron a Migliore, que retrocede, que controla, sale Migliore, 1 a 0, está ganando la selección, Salteña, de cabeza, no sé, y ya están contándolo el premio, ¿eh? Ese que le prometió la gobernación, hay que ver quién la reparte. Ya está cerquido. No quiero ponerte en un compromiso, Leandro, pero ¿no se ascendió con San Martín y Tucumán? ¿Y con Gimnasia de Pocuía, primera? Claro. ¿O me falta alguno? Porque jugó en tiro también, con Chau Chavianco. Para mí con tiro también. Y con tiro ascendió, ese equipo que tenía Pito Ramírez, ¿no? Del goleador. Jugó entre el 2004 y el 2010, eh, perdón. A ver, tres ascensos tiene, no sé, si no me equivoco. Sí, 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 con tiro seguro. El tiro entre el 2003 y el 2005 jugó. Al área, la pelota, falta el ataque de Gentiletti. Eso ha pitado el árbitro, correcto hoy, tornero. Con San Martín fue campeón, 2007-2008. Sí. Y en Belgrano estuvo también. En Belgrano estuvo, claro. En Belgrano estuvo, después de su paso por Arsenal en 2005, en el 2006, 24 partidos. Yo recuerdo en Los Andes también, ¿no? Claro. Antes, en 1999-2001 y en el 2011. Ese es Los Andes que subió a primera, que lo tuvo a Miguel Ángel Russo como entrenador y descendió en primera división. El equipo lo tenía como arquero a Buljubasic. Noir, perdía Noir. Gentiletti en la marca. No puede hacer pie Villalba. Recupera el Piojo No se la sacó por un costado con la 9 en la espalda y como último hombre No se sacó la pelota al lateral. Mirá para San Lorenzo de Almagro que está cayendo 1 a 0 en esta gira por todo el país. Pasó por San Luis. Junto a Socios ganó. Pasó por Salta. El número 10 en la selección de Salta. Noir. En Salta junto a Socios pero está perdiendo. Centro. Quiere Jara. Lo tiraba Bufarini que se esfuerza en el agua contra el viento y la marea que tiene Salta en esta noche. ¿Quién dice dejar seguir? ¿El Tano? Sí, sí, el Tano. Pusher también, ¿eh? Hablan a la paz. Lo viven con una intensidad como si fuera por los puntos. Es que esto me parece que es de una trascendencia, ¿no? Importante. Y ahora mirá cómo se pone con uno de sus jugadores. Pidiéndole que juegue con el 5 al número 14, a Quiroga. El cuervo Teiza, como siempre, nuestro compañero. Viendo la transmisión. Acusando alguno que otro de piedra por la lluvia, ¿no es? ¿Qué sé yo? Por acá nos miren. Vamos a ver debutar a Rodrigo Contreras. Delantero. Tiene 17 años. Jugó el otro día de titular frente a Santelmo en un amistoso. Dicen que él es hurdo en realidad, pero que es el reemplazante natural de Stracoalurzi. Bueno, lo veremos. Yo le digo que hoy con esta lluvia no me muevo de acá. Nos quedamos acá adentro. Al avión directo mañana. Impresionante. Este sí que fuma bajo el agua, mirá. Pero Tano, pará, Tano. Le dice el Ruso Ramenzoni que el Piojo no se tiene cuatro ascensos. Bufarini. Gracias, Ruso. Bufa. Centro de Bufa. Mirá con qué calidad salió el Bocha Rodríguez. El jugador de gimnasia y tiro. Bajándole al empicho en pleno área. Con lo que llueve. Le queda Villalba. A ver, a ver, a ver. No, se tiene pista de aquello. Llegó el Piojo al lateral. Y ha perdido el balón y se ha parado muy cerca de su arquero. Peligrosamente el combinado salteño. Lo ha dejado crecer a San Lorenzo. En el ciclón se va a ir Catalán. Estamos en estado número cuatro. Va a ingresar el 17. Emiliano Telechea. Otro uruguayo de Montevideo. Se va a ir Franco Jara. El número 11 en el ciclón. Quien ingresa justamente es el Chiquilín. Nacido aquí en Salta, pero... Le dicen Tucu, Rodrigo Contreras, el 16. Ah, bueno. Le dicen Tucu en realidad porque la familia es de Tucumán. Es el Tucu Saltenio. Claro. Bueno, queda todo en familia porque es la misma región. Así que no pasa nada. El Tucu Saltenio en la cancha. 37. Segundo tiempo. Peguelé Villalba. Remate en las manos del arquero Pedroso. El premio habría que repartirlo entre los hinchas. Que han aguantado estoicos. Esta lluvia impiadosa durante los 90 minutos. La tarea de Jara en San Lorenzo fue irregular. Burgos. No sé. A correr Magno. Estaba tratando de controlar con la cabeza y fue con el pie finalmente. Villalba a la izquierda, Pizzi. Bufarini trabaja sobre la derecha y va de referencia Contreras. Noce. La sacó Noce. Bufarini que juega full todo. Vino para guiar. Quiere escapar con Noce. Buena marca. La salida para el equipo de la selección Saltenia. Llega Gentiletti. Toca a Boboril. La regala en el medio. La quiere recuperar. El equipo de Blanco. Ya es de Alemandi. La última. La última vez de San Lorenzo en este estadio fue por la Copa Argentina. En cuartos del final frente a River. Derrota 2-0 goles del Keiko Villalba y Funes Mori. Ese partido fue el 15 de mayo del año pasado. Hablando de Copa Argentina, el único equipo salteño que sigue vigente es Antoniana. No. Cuento Antoniana tiene que jugar con Tigre por la Copa Argentina. Y Central Norte que en la fase anterior eliminó a Gimnasia y Tiro. Por su victoria 1-0. Enfrentará a Bamsi. Ah, ok. El que va afuera entonces fue a Gimnasia y Tiro. Mirá cómo llueve. El pico de mayor lluvia. Alguna toma de estas largas, planos, extenso que nos da nuestro director. Abiertosnos. Marcan la proyección de la lluvia. 39. Va a entrar, eh. Si insiste el ciclón, algo va a tener. A ver en esta. Reynoso quiere pegarle. Por arriba. Y que va, va, va y va. Algo en cuenta. 40. Próximo viernes entonces estaremos desde Resistencia, en la provincia de Chaco. 8 de la noche, para una nueva presentación de San Lorenzo. Frente a Sarmiento. Mirá la cantidad de agua que tienen los guantes de Pedrosa. Como el tapo rejilla en la cocina, lo ocurrió. 40 y fracción. Villalba. Buen desborde. Viene el 15, viene el 15. Sacá centro. Y el Bufarini que está casi como punta. Alta del 15 de Villalba. Clara. En fracción. Se ha cerrado un poquito más. Le ha quedado la cancha de frente a Bufarini. El ingreso de Telechea. Para aparecer como sorpresa por la banda. Tímido por ahora. A poco de final, producto de no quedar desbalanceado el equipo. Ha hecho un gran trabajo guiar en San Lorenzo. En la primera fecha decíamos, va a enfrentar a San Martín de San Juan. En la segunda jornada, en el nuevo gasómetro, el rival será Belgrano. En la tercera, estudiantes de visitante. Quiso controlar, no ir. Llega contra la banda final. No ir, no ir. Torbió no ir. Cometió falta desde atrás. Falta para San Lorenzo, que se apura. Está con 10. Alemandi lo complicó. Oh, Gentiletti. Fueron todas dudas en el fondo de San Lorenzo. Pide que presionen arriba a Altanorrillo. No se conforma. Bufarini el alma. El corazón del equipo. Viene Bufa. Va Bufa. Recuperó y salió. Metió pelota al medio. A ver. Centro, que parte del córner. Tiro de esquina. Cuando se acomodaba para desbordar Contreras. Este tiro de esquina será para San Lorenzo. Tiro de esquina importante para el córner. Como siempre, Bufarini marca el camino. Minuto 42. Bufarini para pegarle la pelota quieta. Alemandi tiene muy buen porte. Viene a guiar también por el área. Centro, segundo palo. Contreras quería el arquero. Cabezo Contreras y se la quedó pedroso. Se va cerrando el partido y el juego. Proteis Sports. Desde Salta, Pedro marchará en el estadio. Este coqueto, este lindo escenario. Que pide presencia por lo menos en la B nacional. Con alguno de los equipos. Gimnasio Tiro. Es el que está mejor posicionado de todos. ¿No muchachos? Sí señor. Primero de su grupo. Ya no está traco en la cancha. 42. Remate el arquero. El arquero Pedroso. Bien por el arquero. Salió Maino. Entró Pedroso. Y sin embargo, nada cambió en el fondo de la selección. Le pegaba Contreras. Y el movimiento de Contreras fue bueno. Pudo haber descargado la izquierda. Prefirió cerrar él la jugada con ese remate. Ahí está el Tanurrillo. 43. Se preparan nuestros compañeros. Malé, Zaponi. Para llevar las declaraciones del final. Las notas. Habrá que mojarse muchachos. No habrá problema. Para eso estamos. Ahí hacemos que pare un poquito. 4 minutos más se juegan. Hasta los 49 vamos. Ah bueno. 4-3-30. Atraccionó el 17. Se acomodó, se acomodó, se acomodó. Se le echea. Y se fue la pelota por un costado. ¿Quién es ese loco que grita? El Tanurrillo. Está incontelible Rizia. No le falta razón, eh. Debe ser bueno el premio para gritar así, eh. Es amistoso. El cambio de no ir. Dale, dale. Mirá. Es un comentarista más, eh. Contra para San Lorenzo. Que en el minuto 44 viene con Aguiar y Villalba. Falta del piojo de amonestación, eh. Y es el tercer amonestado en la selección de Salta. El 9. Había quedado fuera de foco. El equipo... No sé si pedía que no se cortara así, pero pedía una solución del defensor. Aguiar abrió los brazos como diciendo no tengo pase. Y Villalba se inventa un autopase después de la pelota. Que genera esa infracción. Y un balón detenido que para San Lorenzo puede ser la posibilidad del empate. Ya caminó al cierre de la noche. No sé usted, Godoy. A mí me gustó el árbitro del partido tornero. Sí. Sí, sí. Es uno de los árbitros que habitualmente juegan el argentino A. Y hay que mirar para estos lados, muchachos. Bufarini, Bufarini, Bufarini. La urdió bien hasta ahí. Le faltó comba el remate de Bufarini. No la quiso tirar al área, guiado. Y por eso terminó armándola del modo que la armó y el remate de Bufarini. Que buscaba otro objetivo. En la cuarta fecha se viene River para San Lorenzo. En la quinta, Tigre. Los clásicos. En la novena, Racing. En la fecha número 13, Boca. En la fecha número 18, sobre el final independiente. Para terminar la jornada. 46. Cómo están en el banco de la selección de Salta, ¿eh? No paran de dar indicaciones. Demande que iba. Suballo que se la quiere llevar. El toque parte al córner. Tiro de esquina para una selección salteña que quiere dar otro golpe más. Telechía que marcaba. Este es el Tano Rillo. Sí, que pide que no vayan a cabecear los defensores. Que se queden. La voz cantante. El Tano cuenta el premio. Minuto 46. Ah, si la tira al aire hay uno solo, es no ir. Y ahora tímidamente se acerca otro más. No ir, el pelado cabeceador. Va al primer palo. El despeje. La dejaron viva por ahí. Ahí el remate defectuoso, malo. Diga. Diga que no está derecho para la definición el equipo local. Quedaba solo para darle Villarreal. Casi 47. Bufarini. Va Bufa, va. Bufarini. Corner todos. Me parece que va a venir Migliore también. Minuto 47 casi. Se va a jugar hasta el minuto 49. Vaya Migliore. No mira Pizzi por ahora. Camino, no va al área. Perdido por perdido. Se lo llegan a empatar al partido y el Tano creo que retumban las paredes del vestuario. Balón quieto. Va al ciclón por el empate. Al primer palo. La sacan. Alta y lejos. Al lateral que será de San Lorenzo Bufarini para hacerlo. Se defiende todo.